Bueno, cuando se suscitó la crisis motivada por la salida de Alonso Escalante del Teatro del Bicentenario, a los pocos días se anunció ante la realización, la recta final de la producción de la ópera Carmen, que estaba ya concluyendo su producción y pronta a iniciar. Se anunció por parte del Foro Cultural que se designaba a un coordinador externo para la completa y plena realización de los preparativos de la ópera Carmen. Ese nombramiento recayó en el crítico de ópera, productor también, ha sido también administrador de temas culturales, fue director de Cervantino, Gerardo Kleinburg. Preguntamos en su momento cuáles serían los honorarios de Gerardo Kleinburg y se nos respondió que pidiéramos la información a través de los mecanismos de transparencia por la vía del acceso a la información. Así lo hicimos, se tardaron varias semanas en entregarnos la respuesta, finalmente esta la tuvimos el día de ayer. Y ahí nos enteramos que por 27 días de trabajo, los cuales ni siquiera se convieron completos porque Kleinburg estuvo varios de estos días en la Ciudad de México, cobró un total, incluyendo viáticos, de 327 mil pesos. Esto representa prácticamente cuatro veces más de lo que devengaba como sueldo mensual el cesado director del Teatro Bicentenario, Alonso Escalante. Hay que recordar que uno de los señalamientos hechos por el Fórum Cultural, por su Consejo Ciudadano, en contra de Alonso Escalante, fue que pretendía usar todos los recursos del Teatro del Bicentenario, todos los recursos del Fórum Cultural en favor del Teatro del Bicentenario. Fue uno de los señalamientos que se quería agandallar estos recursos. Bueno, pues aquí se gastaron más de 300 mil pesos para echarse un bomberazo, que era realmente muy poco necesario ante lo avanzado de la producción y ante el profesionalismo del equipo del Teatro Bicentenario. Una de las razones del despido, como le digo, fue que se dijo explícitamente que Alonso Escalante intentó incrementar el sueldo de la plantilla del teatro y sobre esto el Consejo se mostró en contra. Sin embargo, no se sabe si el Consejo está de acuerdo o no en la contratación de Gerardo Kleinburg. Esto no pareció generar ninguna observación. Y más que la contratación, el costo del contrato. Kleinburg fue contratado luego del despido de Escalante para que, y citotextualmente, con su experiencia se generara con puntual precisión la supervisión y coordinación del desarrollo de la producción de la ópera Carmen. El trabajo que venía realizándose, este había iniciado un año antes y estaba en sus últimos días, en sus últimos ajustes. Arturo Joel Padilla, director del Foro Cultural, fue quien asignó este contrato en forma directa, sin pasar por ningún proceso de selección o de licitación. Esto fue después de las críticas recibidas por el sesión tempestivo del anterior director. Según lo expuesto en el propio contrato, documento que está íntegro en la página de Zona Franca, puede ser incluso bajado, usted lo puede tener en su computadora, a Gerardo Kleinburg se le asignaron 290 mil pesos en dos pagos. El primero de ellos se realizó el 11 de agosto, por 116 mil pesos. El segundo fue, o será hecho mejor dicho, el 21 de agosto, el próximo lunes, por los 174 mil pesos restantes. Este monto incluye el impuesto al valor agregado. Además, se le pagaron 27 días de hotel, siendo un total de 22 mil pesos, un poco más de 22 mil pesos. Otros gastos son 10 mil 800 pesos por concepto de comidas. En total, el Foro Cultural Guanajuato gastó en la contratación del asesor 323 mil pesos por supervisar. Carmen, le repito, del 25 de julio al 21 de agosto. Bueno, realmente esta semana ya hay poco que hacer, incluso Gerardo Kleinburg se le ha pasado ya varios días en la Ciudad de México. En 20 días, el asesor, el exdirector del Cervantino, ganó, y estas son algunas comparaciones para tener una idea, el doble que el sueldo mensual del gobernador de Guanajuato. Miguel Márquez, de acuerdo a la página de transparencia del Estado, cobra 177 mil 425 pesos mensuales. Ganó el triple que el director del Foro Cultural, propio Arturo Joel Padilla, quien gana 103 mil pesos mensuales. Y como le decía, casi cuatro veces más que Alonso Escalante, el anterior director del Teatro del Bicentenario. Llama la atención la cláusula décima del contrato, en la que la dependencia obliga a Kleinburg a no divulgar ni transmitir a terceros datos e información que lleguen a ser de su conocimiento con motivo de la prestación de servicios pactados, por lo que mantendrá absoluta discreción y confidencialidad, inclusive al término del contrato. Es una cláusula de confidencialidad. Durante la charla preparatoria a la presentación de Carmen, la charla con el público que se acostumbraba, desde que iniciaron las temporadas de Ópera en León, el director musical José Arián, dijo ante una pregunta de uno de los asistentes, que el trabajo de Kleinburg consistió solamente en convertirse en un vínculo entre el equipo del Teatro del Bicentenario con el Foro Cultural Guanajuato. pues todos los aspectos de la ópera, y se refería a aspectos artísticos, creativos, musicales, técnicos y operativos, habían sido resueltos con antelación. O sea que esta asesoría solamente fue para realizar prácticamente una labor de relaciones públicas, si nos atenemos a lo que dijo José Arián. Bueno, aunque en el anexo de la ejecución del contrato, en el punto 15, se establece que Gerardo Kleinburg deberá estar disponible las 24 horas del día durante el periodo de ejecución de los servicios a su cargo para cualquier situación relacionada con la producción. Esto no fue así. El crítico acudió por lo menos un día a la Ciudad de México a impartir una charla introductoria sobre una ópera, El secreto de Susana, en la Ciudad de México. Y esto se encuentra registrado en redes sociales. Tenemos un video que es proveniente de Twitter, de una cuenta de la UNAM. ¿Podemos poner este video? Vamos a ver ahí. Es una prueba evidente de que no estuvo en León de tiempo completo. Parece ser que esta semana también ha estado en la Ciudad de México varios días. Bueno, pues así están las cosas. Vamos, bueno, no tiene mucha importancia. Vamos a dejarlo. El día de hoy, esto dio un nuevo giro. Esta mañana se designó, se informó oficialmente, en un boletín del Forum Cultural, que se designó a Jaime Ruiz Lobera como director del Teatro del Bicentenario, en sustitución de la plaza que ocupaba Alonso Escalante. Así lo informó la Coordinación de Comunicación Social. Nadie más firma el boletín. Esto después de la sesión que para el efecto realizaron el Comité Técnico del Teatro del Bicentenario, órgano desconcentrado del Forum Cultural, dice textualmente el boletín. Esta sesión la presidió el doctor Daniel Malacara, quien encabeza dicho comité. Ya recibió un nombramiento a su favor el 15 de agosto, recientísimo, por parte del gobernador del Estado. El maestro Jaime Luis Robera tendrá bajo su responsabilidad cumplir con el objeto de creación de este espacio, que es el de exhibir, promover, desarrollar y realizar las artes escénicas. Su anterior desempeño fue como gerente de la Camerata de Coahuila, una orquesta en el norte del país con sede en Torreón. Luis Robera participó con esta orquesta en el Festival Cervantino del año pasado, además de alternar con renombrados solistas, dice el boletín. En otros temas, también se informa que Luis Robera era uno de los aspirantes a dirigir el Festival Internacional de Música de las Canarias, pero este concurso público fue declarado desierto. Bueno, esto no cuenta mucho como currículum. Además, se desempeñó anteriormente, bueno, es licenciado en composición musical de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y se desempeñó como director de la Ópera de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Ópera. Muy bien, bueno, pues tenemos ya nuevo director del Teatro del Bicentenario. El perfil es un promotor de la cultura y músico, también conocido a nivel nacional. Ojalá pronto podamos platicar con él, podamos saber cuáles son sus planes para el Teatro del Bicentenario. Si se continúa con la programación, si es posible, todavía recuperar la producción de la ópera de Giovanni, que estaba planeada, o si tiene algunas otras ideas al respecto. Hoy una pausa, el tema sigue dando mucho de qué hablar. Y sin duda, por cierto, nada más comentar que en redes sociales, hace unos momentos, el activista Roberto Saucedo Pimentel comenta, al conocer la magnitud del sueldo del contrato otorgado a Gerardo Kleinburg, que se presume de un daño al erario por esta causa. Una contratación innecesaria de una asesoría que prácticamente no se requería ni era urgente, pagada a tan alto precio, puede configurar un daño al erario público, y por ello piensa presentar una denuncia ante la Contraloría. Ya le hemos dicho a Roberto Saucedo que nos mantenga al tanto de esta situación, si presenta la denuncia y saber también cómo, qué tratamiento le da la Secretaría. La transparencia, mejor dicho, ya no existe la Contraloría en Guanajuato. Bueno, hasta aquí la información y regreso en un momento.